Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a tener la revisión de la reunión del final de temporada de Ruble Dark Race en esta oncena edición Así que si no se quieren perder pues el video, sigan conmigo porque comenzamos inmediatamente, no sin antes Recordarles que por favor me sigan en mi Instagram, Anika Leclerc, también en Twitter, Facebook, en todas las redes sociales tengo el mismo nombre Suscríbete a este canal que es totalmente gratis, también comparte, comenta, saben que siempre les contesto y regálame un like o un dislike que igual ayuda Sin más, nos vamos con la presentación y regresamos Bueno, si ustedes vieron mi live de Instagram, como se dieron cuenta, estuve compartiendo, teniendo un rato de familia con mi tía Estefanía St. Lors Con mi hermana Kylie Mendoza Al final me tuve que quedar con la bata de maquillaje porque es que estoy tan cansada, literalmente ya es de madrugada y estoy grabando esto Así que entonces, pues bueno, perdonen por todo, pero espero que al menos el maquillaje les haya gustado un poco Esto fue una locura de momento, pero bueno, aquí con muchísimo amor Como pueden ver, al final traje a todos mis lecleritos para este set que es en el que finalmente me voy a quedar Faltan muchos más que iré sumando con el transcurso de los días Así que no se desesperen que todos van a estar presentes Primero vamos a tocar un poquitico los temas de las cositas que me llamaron la atención Primeramente, como algunas chicas apenas tuvieron tiempo de cámara Hubo gente que literalmente fueron fantasmas Casi como que Kahana se quedó en el olvido Mercedes se quedó en el olvido Por favor, Hanny Davenport Ella estuvo presente, o sea, olvido total También quiero recordarles algo Y es que la reunión se graba antes de la final Antes de que RuPaul se meta a prepararse Antes de que las chicas finalmente pongan el look que finalmente van a llevar a la gala Entonces es como que bastante interesante ver Como, por ejemplo, desde mi perspectiva Yo siento como que los looks que las chicas llevaron a la reunión Fueron de hechos más, pudiéramos decir, como que pulcro Fueron como que más elaborados, preparados Tuvieron muchísima mayor calidad que de hecho lo que utilizaron para ir a la gala Yo siento de que todos los looks de la reunión Estuvieron súper enormemente altos En comparación con los looks que las chicas utilizaron Para lo que fue la gala de coronación La gala de la final De todas formas, vamos a ser a fondo en la próxima semana Debido a que no hay capítulo Porque la final será en 15 días Pues vamos a hacer a fondo Un review, una comparación Un análisis de los looks Tanto de la final como de la reunión Así que no se lo pierdan Porque eso viene en apenas unos días Yo siento de que la reunión hubiera sido un momento especial Para que, por ejemplo, chicas que no duraron tanto en la competencia O chicas que no pudimos, o sea, como que disfrutar tanto Porque hubieran tenido un poquitico más de oportunidad Para verse en cámara Para que pudieran expresar sentimientos, opiniones, dar criterios Pero no, la mayoría se quedaron así como fantasmas También siento de que fue como que una reunión muy amigable No vi tanto drama No vi una discusión como que de verdad intensa Todos nos quedamos como que esperando Cuando va a explotar el evento Nunca sucedió Casi como que pudiéramos utilizar la expresión de RuPaul Y decir como que al final del día La reunión fue como que un poco Meee Obviamente todo comenzó con la chica viral Miss Benji Entre tantas cosas Pues entonces analizamos su punto de vista De cómo se había sentido irse de la competencia Sin haber llegado a lo que es la final También pudimos ver Porque RuPaul insistió muchísimo De que Miss Benji se puso los fillers O sea que se ha hecho algún Como que de cierta manera Un tipo de alteraciones en el rostro Para lucir más bella También se hizo pues los dientes O sea que RuPaul lo enfatizó muchísimo En el hecho de que Miss Benji se puso fillers Se puso los dientes Se arregló los dientes Pero saben que se ve preciosa Yo veo que está de hecho más pulida Está hermosa Y entonces bueno pues la verdad Que ella fue la que se robó Los primeros minutos de atención Durante la reunión Inmediatamente caímos en el tema De que si Brooklyn y Miss Benji Aún siguen estando juntas A lo que ellas declararon que no Lo que a mí no me sorprende para nada Porque yo considero Y estoy 100% segura De que la relación nunca fue real A mí me parece de que todo fue Lo que se le conoce en el mundo de la televisión Específicamente de los reality shows Como un showmance Que es como que este romance Preparado, elaborado Pero que es todo falso Y al final del día Cada quien sigue su camino Yo siento como que ellas en verdad Nunca fueron realmente una pareja A mí me parece que más que nada Fue como que estrategia Fue como que bueno Que un poco como que de elaborado Siento de que es algo Que estuvo preparado Para la competencia Y efectivamente Pues bueno Ellas apenas terminaron las grabaciones Según alegaron Ellas se separaron Cada quien tomó su camino De todas formas Se quieren Se estiman Pero no están juntas Y ya les digo Vuelvo y repito No me sorprende para nada Porque siempre supe De que fue algo Que estuvo programado Específicamente Para buscar atención Dentro del show Sobre todo Considerando de que Brooklyn Heights Nunca tuvo en toda la temporada Una personalidad Cuando a Miss Benji Le sobraba Yo siento que al final del día En la reunión No hay tanto quizás De lo que podamos abarcar A hondar Y de verdad Como que tratar De irnos con todo A analizar Porque si se ponen A pensar De cierta manera La reunión No fue más que Una aclaración O tocar En este caso Por primera vez En televisión Los dramas Que tanto hemos estado Tocando A raíz de toda la temporada Ustedes saben Que según han estado Seguiendo los capítulos Ha habido mucho drama En las redes sociales Los cuales ya han sido Tocados en este canal Y a mi me parece Como que Esto es precisamente La reunión Aclarar Tocar Enfrentar Todos estos dramas Con la diferencia De que se hace En televisión Y no precisamente Son temas Tratados Por nosotros Los canales De drama De cierta manera Porque yo no me considero Un canal de drama Pero bueno Hablo mucho de drama En fin Vimos como Evie Oatley Enfrentó a Raya Y así también Otras personas Pero saben que Al final del día Aunque quizás Hubo de cierta manera Como que una intención De dar en la reunión A Raya Este mismo tipo De edición Al estilo De De Vicen En el año Anterior Al final No sucedió Porque al menos Raya Supo disculparse Yo le creí Sus disculpas También Pude entender De donde venían Esos sentimientos Que ella tuvo Durante la grabación Y al final del día De cierta manera Me pongo como que Un poco como que En sus zapatos Ya que considero De que ella Si tenía Mucha presión Encima Y si es válido Que lo que sentía Pues era digno Y era la verdad Algo que había Que respetar Porque sencillamente Si es lo que Ella pensaba En el momento Pero al menos Tuvo el coraje La valentía La humildad De reconocer Que se equivocó Y le pidió Perdón A todas Le pidió perdón A Ivy Le pidió perdón A Plastic Tiara En fin Que siento De que de verdad Eso me gustó mucho Porque no trataron De ahondar Tanto en el drama Sino como que Más de solucionarlo También pudimos ver Como a Kiria Estuvo de cierta manera Acusada Como que algunas personas Expresaron Su preocupación Como que ella Fue un poco Hostigante Como que Fue un poco De creadora De drama Durante la temporada Cosa que yo también Siento igual A mi me parece De que a Kiria Si bien no sobresaltó En esta temporada Al punto de que En ocasiones Yo incluso Hasta la llegaba A olvidar Si es cierto Que si ustedes Recuerdan En toda la transmisión De esta temporada Once Ella es La que Arreglaba Dramas La que Traía Dramas A la mesa La que Se metía A explicar A defender En fin Ella siempre Es como que Era este tipo De jueza De que hay que Hacer esto Porque si Porque no Porque hay que Hablarlo Porque hay que Tocarlo Porque hay que Explicarlo Yo si siento De que ella Si de verdad Hostigó muchísimo Sobre todo Con el caso De Plastic Y aunque Lo negó Para mi Ella quedó La verdad Pues muy bien Leída Sobre todo Por parte De Plastic A quien de hecho Felicitaron Porque fue La chica Que aún Con la temporada Transmitiéndose Alcanzó El millón De seguidores En Instagram Rompiendo Un récord En la historia De Rupert Raze También como pudieron Ver Nina West Fue súper festejada Ya que Grandes personalidades De la cultura Pop Felicitaron Su paso Por la temporada Sobre todo Tocaron el tema De como Rihanna La comenzó A seguir En Instagram Y también Le comentó O sea que La verdad Que Nina Fue súper festejada Celebrada Y homenajeada De cierta manera Digamos Que en la reunión Ella tuvo Momentos de verdad Súper bonitos Tanto en la temporada Como en este episodio Y siento De que la verdad Las chicas Sienten Un afecto Muy cierto Muy real Muy del corazón Hacia lo que es El personaje Y la figura De Nina West Que es de verdad Un pilar Dentro de nuestra comunidad También tocaron Todo el drama De la situación Por ejemplo De Scarlett Envy Que como ustedes saben Si bien Ha sido Fue Y creo que será Una de las favoritas De la temporada Once Pues pudimos ver A raíz De el viewing party En Roscoe Como Brooke Dijo de que Todo el mundo Odiaba A Scarlett Y esto obviamente Se trajo de vuelta A lo que fue La reunión Y entonces Pues nada De todas formas Brooke se mantuvo Fiel A lo que piensa A lo que opina Y volvió a decir Una vez más De que ella particularmente No disfrutó El personaje No disfrutó El drag No compenetró No conectó Con Scarlett Envy Y entonces De hecho Hasta RuPaul Llamó a votación Si había más personas Que igual odiaban A Scarlett Envy O pensaban Que ella Pues la verdad Es como que Era muy insoportable No todo el mundo Estuvo como que De acuerdo Brooke de cierta manera Pidió perdón Porque ella reconoció De que la palabra Odio Es muy fuerte Y es cierto Que en Estados Unidos De América Cuando tú dices Yo odio Es una palabra Que se toma Tan fuerte Que siempre Se le De verdad Como que Aconseja a la persona Que en vez de decir Odio Pues usen Algo que suele Similar Parecido Que sea como Una especie De sinónimo Sin tener que llegar Necesariamente A mencionar La palabra Odio Porque aquí La palabra Odio Tiene de verdad Mucho peso Pero bueno Ella aún así Mantuvo su posición Igual De todas formas Las chicas No compartieron En su totalidad Este sentimiento Hacia Scarlett Y aunque ella Si fue como Que un poquitico Egocéntrica Y centrada En sí misma Esto no Podemos alejarnos O sea De ver la realidad De que al final Del día Ella si De cierta manera Es querida Por las compañeras Y también se ganó El corazón Del público En general Volvimos a tener El delicioso tema De los pelos De nuestra Queridísima O no tan querida Ariel Versace Yo les voy a decir algo Vuelvo y repito Y me mantengo En mi posición De que para mí Ariel en ningún momento Olvidó los pelos Yo siento de que Ella si los dejó Y que todo fue Para causar drama A mí me parece De que Sobre todo Lo más interesante Que hubo en este segmento Es como RuPaul Con pruebas Y todo Sacó los recibos Y puso el tweet Donde ella decía De que le había dejado Los pelos a plastic Ella dijo De que Ella no había dejado Pelos para plastic Ni para esta Ni para la otra Que ella sencillamente Los había olvidado Pero Que como en ese momento Plastic estaba siendo Tan atacada En las redes Ella para salvarla Un poco Decidió decir De que sí Que efectivamente Ella había dejado Los pelos para plastic Pero que en realidad No fue lo que sucedió Aún así Yo creo De que vuelvo Y repito Ella jamás Olvidó los pelos Y los dejó Porque quiso Porque le salió De su vagina Fue su voluntad De que así Fuera De dejarlos Atrás Pero siento De que sí También fue Quizás Como que Un momento De intención Para ganar Cámara Para ganar Un poquitico Como que más De presencia Pero por favor Todos sabemos De que ella los dejó Porque quiso Ella no olvidó Ningún cabello Eso no se lo cree Ni ella misma Una vez más Se tocó El tema De Mercedes Con su procedencia Islámica Y bueno Pues como pudimos ver Ella lloró Y la verdad Fue un momento Súper bonito A mí me gustó muchísimo Yo me sentí También representada Porque a pesar De que no tengo Esa cultura O religión Pero como inmigrante Y como persona Que también he pasado Mucho en la vida Por el país De donde vengo Que vive Ajeno a la realidad Del mundo De un país Comunista Socialista De dictadura La verdad Que yo De cierta manera Puedo decir Que me identifico Muchísimo También con Mercedes Y siento De que se le haya brindado Este momento Y la verdad Que fue súper emotivo Me molestó muchísimo Como que Kahana Montrezi Intentó venir Por Mercedes Porque al final Vamos a estar aquí Es cierto Ellas las dos Fueron partícipes De la escena Del uplinks Y ellas las dos Bailaron Y salieron Y estaban en el fotograma Estaban en el encuadre Estaban presentes En el momento Pero es que Kahana no hizo nada Entonces La verdad Mercedes Fue la que se ganó Pues todo el protagonismo Fue la que se hizo viral Fue la que se hizo Su sensación Y yo considero De que es Como que De cierta manera Un poco vago El hecho de que Kahana quiera armar Un drama de esto Al final Ellas conversaron Por interno Mercedes Tumbó el video Donde Kahana Se ofendió Porque ella no había subido Para finalmente Volverlo a subir En fin Que son cosas Que la verdad No hacen sentido Yo siento también De que Nos quedamos esperando Mucho más El tan esperado El tan esperado drama Que se esperaba Que se suponía Que iba a suceder Entre Soju Y Silky no Meganash Jamás pasó Yo como ellas Por ambas partes Estaban anunciando Tanto Que se iban a dar Con todo en la reunión Yo pensé De que de verdad Que la sangre Iba a correr Pero jamás sucedió Ni Soju O atacó a Silky Ni viceversa Sencillamente Todo fue como Que quedó En familia Luego como pudimos ver Las chicas hicieron Como un toot Y un boot De algunos de los looks De toda la temporada También intentaron Como que Hacer El reading challenge Que obviamente Volvió a ser Un desastre Tal y como fue En la temporada Al final del día Para resumir Lo que les puedo decir Es que la reunión Dejó mucho Que desear Se me hizo Como que un poco Aburrida Yo considero De que probablemente La reunión De la más draga Tenga más drama Y más emoción Que la mismísima Reunión de RuPaul Jack Reyes Yo creo De que si bien Las chicas Nos sirvieron Looks espectaculares Y si se vio Pues como que Un poco de familiaridad De hermandad Se vio como que Un poco de unión Al final del día No es una fórmula Que quizás funcione Tanto para lo que es La telerealidad O sea que dejó Mucho que desear Nos estamos viendo pronto En un nuevo video Se jodió a la mitad Del video Pero no importa Porque lo importante Es que saben que Lo hicimos Los quiero Nos vemos muy pronto En la gran final Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!